hola bienvenido una vez más al módulo 9 de configuración de una revista en ojs 3.3 esta es la unidad 2 configuración de la información y aquí revisaremos cómo editar el contenido de los bloques de información comenzaremos en la página de inicio de la revista en la unidad anterior modificamos los bloques de la barra lateral el bloque de contenido que está en la parte superior de la barra se llama bloque de información y contiene páginas con contenido específico para lectores autores y bibliotecarios en esta unidad veremos cómo editar la información de estas páginas en la esquina superior derecha ingresa a tu panel de usuario en el menú de la izquierda vamos a ajustes y seleccionamos sitio web en esta ocasión seleccionaremos la segunda pestaña configuración editar la sección de información es muy intuitivo para cada audiencia específica tenemos un encabezado seguido de un editor de texto que contiene un mensaje por defecto para esta audiencia el texto funciona para los propósitos de la página por lo que no hay necesidad de reemplazarlo aunque puedes editarlo para personalizar el texto o reemplazarlos completamente si eso cumple con los objetivos de tu revista la sección para lectores da información sobre cómo los lectores pueden crear cuentas de usuario y los beneficios de hacerlo editar este texto es una buena opción si la revista requiere cuentas de lector o suscripciones para tener acceso al contenido es importante asegurarse de que los hipervínculos funcionan bien si queremos agregar alguno en este u otro texto dentro del sitio la sección para autores contiene información general sobre cómo enviar un trabajo a la revista el texto por defecto redirige a los autores a las directrices y al contenido relevante que se llenó en diferentes páginas del sitio puedes incluir más detalles si así lo prefieres sólo es importante asegurarse de actualizar cualquier información duplicada en esta página si se hacen cambios en el futuro la sección para bibliotecarios contiene información sobre cómo las diferentes bibliotecas pueden incluir la revista en sus catálogos este es un buen lugar para agregar información y contactos sobre suscripciones institucionales si la revista lo requiere cuando esté satisfecho con el contenido no olvides guardar los cambios se reflejarán inmediatamente en el sitio y estas páginas pueden editarse o actualizarse en cualquier momento esto es todo por esta unidad muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo